Hola YouTube, me dihuesame que mañana amamos el reúne que hubo, y tambien es para llamar y tambien vendo solo pregunta y ya, dejame abajo en comentarios por arriba de YouTube, podemos tomar like soy profesora, tu chico tuve que la YouTube, tuve que las Hola YouTube, te vemos mañana, bye